¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en La Silla Rota. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, diagonal, arroba la Silla Rota y Facebook, diagonal, la Silla Rota. En los temas de redes sociales de esta semana, el asalto a la joyería en la Plaza Satélite fue uno de los que más movió en redes sociales, principalmente en Twitter. Los usuarios estaban quejando y presentándole muchas menciones al gobernador Eruvier Ávila, porque están quejando de la seguridad en la Plaza Satélite y en los alrededores del Estado de México. Es un tema que ya viene arrastrándose de tiempo atrás, los usuarios están constantemente tuiteándole al gobernador Eruvier Ávila sobre este tipo de asaltos que se han presentado ya en tres ocasiones en esta Plaza Satélite. Y lo que no deja de moverse es el tema del PAN, Ernesto Cordero y su hashtag, VoyCorderoLiva, ha dado de qué hablar en las redes sociales. Los usuarios están subiendo porque también está haciendo una especie de seguimiento con los usuarios que están contactándolo por redes sociales y están con él en la campaña. Pero Gustavo Madero no se queda atrás con su hashtag de El Camino Ganador e incluso está, bueno, promoviendo un hashtag de Cordero No. En este hashtag se están agregando también videos de YouTube en donde Cordero pues tiene errores como en el que dijo que quería ser presidente nacional del PRI. Y no se vaya, quédese con nosotros que ya inició la Silla Rota y está el diputado federal Alfonso Durazo, quien estará platicando con el periodista Roberto Roque. Ya iniciamos la Silla Rota. ¿Qué tal? Muy bienvenidos nuevamente aquí a la Silla Rota. Nos acompaña en esta oportunidad un testigo clave para un caso que hemos querido desentrañar en la Silla Rota como un ejercicio para entender mejor al México de hoy, no solamente como una efeméride sociosa. Se trata del diputado Alfonso Durazo, quien fue secretario particular y un amigo muy cercano, muy personal de Luis Donaldo Colosio, que en días pasados cumplió 20 años de haber sido asesinado. Bueno, Alfonso, es un placer tenerte en la Silla Rota. Gracias Roberto por la invitación, con mucho gusto. Uno de los postulados, digamos, del proyecto de la Silla Rota es la ruptura que tuvo desde hace años el ejercicio del poder, la incapacidad de los hombres del poder de llegar a acuerdos. Y pensamos que en el asesinato de Luis Donaldo Colosio se sembró algo que no ha acabado de sellarse de ninguna suerte. Seguramente también se abrieron caminos para tomar decisiones importantes en materia de consolidación o de la propia transición democrática en México. A mí me gustaría preguntarte de entrada, a reserva de profundizar, en esta relación tan estrecha, tan importante que tuviste con Colosio Morrieta, ¿cuál es tu valoración del impacto que generó en la política en México en la transición que parecía asomarse ya el hecho mismo del asesinato? Bueno, mira, primeramente, a lo mejor repito un lugar común, pero creo que es una herida en la memoria de los mexicanos. porque una buena parte no creemos que las conclusiones de la investigación o la verdad de la investigación sea la verdad sobre el crimen. Fue, desde mi punto de vista, un crimen que se dio en una cruenta lucha por el poder y, consecuentemente, no puedo yo desvincularlo de su connotación política. Pero creo que lo más importante, Roberto, es que rescatamos como instrumento en la disputa por el poder el asesinato político que estaba en desuso, si mal no recuerdo, desde 1942 y, si mal no recuerdo, con el general Enríquez. Entonces, me parece que el asesinato sigue estando, lamentablemente, en el inventario de recursos para dirimir el poder. Y me refiero al poder en serio, que es la disputa por el poder presidencial. No estoy hablando de regidurías de municipios. Pero también ahí, Roberto, también ahí, en todos los niveles. Porque si recordamos que hace un año, un par de años, en Sonora, el diputado, un diputado suplente, fue el autor intelectual del asesinato de su titular como una vía para acceder al poder. En años recientes, en distintos niveles de gobierno, se han producido eventos que revelan, digamos, que dentro, como tú dices, del portafolio, del ejercicio político, obviamente mal entendido, se encuentra la eliminación física del contendiente. Así es. Esa es tu convicción. Es la más grave. De que, ¿de dónde viene, si me pudiera responder antes del primer bloque, de manera suciente, aunque no es una pregunta para responderla rápido, ¿de dónde vino entonces ese asesinato? Yo siempre lo he ubicado, y no por eludir la respuesta, en el poder, en el centro del poder o en los alrededores del poder. Entonces, descartas totalmente la versión de un tipo trastornado que un día decide presentarse con una pistola y que en una de sus múltiples versiones dice que se tropieza con el candidato y la pistola se le dispara. Yo creo que en el contexto de la disputa por el poder presidencial, con todos los ingredientes que nosotros tuvimos oportunidad de conocer en el equipo de campaña, francamente, Roberto, creo que la mano o el dedo que jaló el gatillo es francamente irrelevante. Vamos a regresar a esto de qué estaba pasando en ese momento hace 20 años y por qué es importante revisarlo hasta ahorita. Vamos a un receso. En un minuto nos vemos aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.